Piratas caribeños de Playmobil 2, la malquición del esmeralda roja. ¡Callad, señorito! ¡Ah! ¡Barcos piratas navegan por estas aguas! ¡No querréis que nos ataquen! ¡Señor Gibbs, ya es suficiente! ¡Cantaba una canción de piratas! ¡Ese manzario cantaba una canción de piratas, bajos que a nieve y estas aguas tan habituales! ¡Que el que encuentre hay es verdaderas palabras! ¡A vuestro puesto, marinero! ¡Sí, señor! También ese manzario llevará a una mujer a bordo, aunque sea de miniatura. Creo que sería muy emocionante conocer a un pirata. ¡Acapacitarme, Lady! La mayoría son seres infames, iniquestables e indeseables. Cualquier hombre que navega debajo de una manguera de pirata, que lleve una marca de pirata, obtiene lo que se merece. ¡Maldita, hombre, hay una gran parada en seco! Disculpadme, gobernador. ¿A mí te parece un tema fascinante? Eso es justo lo que en realidad me preocupa. Mirad, un niño! ¡Hay un niño en el agua! ¡Hombre de arriba! ¡Cojan las galomas, caigan un garfio y súbanle a bordo! ¡Aún respira! ¡Oh, Santa María! ¡Madre de Dios santísima! ¡Habrá explotado la sanca bárbara, navegan con un gran cagamento de armas! ¡Es lo que todos piensan a mi cara de gira! ¡Incluyo yo, piratas! ¡Adiós! Quiero que acompañes al muchacho. Estará a tu cargo. Encárgate de él, por favor. No pasa nada. Me llamo Elisabeth Suárez. ¿Qué tal? Yo cuidaré de ti. Eso. ¿Ha dicho alguna otra cosa? Llevarla abajo. Llevarla abajo. Llevarla abajo. Llevarla abajo. Llevarla abajo. Gracias. ¿Estás presentable visualmente? ¿Aún en la cama a estas horas de la mañana? He pensado que irías ponerte lo en la ceremonia de hoy. La ceremonia de ascenso del Capitán Norrington. Comodoro Norrington es en lo que va a convertirse. ¿Todo un caballero no te parece y cómo sabes? ¡Elisabeth! ¿Va todo bien? ¿Me han quedado en la última boda o moda en Londres? Como una filigradora de oro en la empuñadura. Perfectamente equilibrada. El engasgue en el mismo ancho que la hoja. Impresionante. Estoy demasiado impresionante. Oh, desde luego. El comodoro Norrington que era mi compraziga entre ellos. ¿Queréis, Mickey? Mis felicitaciones a vuestro maestro de mi parte. ¿De acuerdo? ¿Isabeth? ¿Isabeth crees que es correcto de fila, muchacho? ¿Cómo? ¿Y cuántas veces debo decirte que me llanes de Isabel? Al menos uno más, señor Casuano. Como de costumbre. ¿Lo ves? El muchacho tiene el sentido de la honra que es y la decencia. ¡Bueno! El muchacho. ¡No! 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 Bueno, solamente era un infante que vivía en Ingaquerra. Fue que me crió. Después vine aquí. Hacia la búsqueda de mi padre. ¿En serio? ¡Willi Turner! Pero no soy un simple, Jack. Tú conociste a mi padre. Soy de los pocos que le he conocido como William Turner. El resto se llamaba El Botas o Pires Botas. ¡Buenas gente! ¡Buenas gente! Y un buen piraca. Y tú eres muy parecido a él. Era un buen marino mercante. Un hombre apreciado y que le explicaba cosas así de nuestro mar. ¡Un rufián! No era un piraca. No era un piraca. Ahora que el esfuerzo, hijo. Que volvería a vencer una vez más. Obviamente se quedó la regla. Es una pelea justa que podría haber macado. Realmente las peleas justas no suelen ser muy estimulantes. Ahora, mientras es casi tumbado, deberás a caenguer. La única regla que realmente importa es esta. Lo que se debe hacer y lo que debes hacer. Por ejemplo, tú puedes afectar. Que tu padre era un buen piraca y un buen hombre, pero no afectarlo. Aunque tú tienes sangre piraca, hijo. Y algún día deberás asumirlo. Y ahora yo, por ejemplo. Podría dejarte ahogar a ti mismo. Pero no puedo llevar a ese embargo. Yo solo la cortuga. Yo solito. ¿Quién es? Sí. ¿Es capaz de me agarrar lo mejor sordos en el suelo a un kengu bucanero? ¿O no? ¡Exacto! No. 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 ¡O no! No. No digas que seas un estúpido, joquete. ¡Jack! ¿Cómo se que ocurre despertar a un hombre cuando suele dormir? ¡Ese malfario! ¡A fortuna de bien que sí como arreglar ese entuerto! Y el que dormía se la ve bien que se escucha lo que propone por el que él ha despertado. Vamos a ello. ¡Maldita sea! ¡Ya estoy despierto! ¿O qué hay más? ¡Cuál es la clareza de tu propia aventura! Voy a la búsqueda de la Esmeralda Roja. Sé lo que se encuentra y me haré con ella. ¡Jack! Esto es una locura. Ya conoces todas las mitologías sobre la Esmeralda Roja. Por eso sé lo que prequé en el Capitán Barbosa. Necesito encontrar una buena tripulación. He oído lo que suele hacer el Capitán Barbosa con los locos. No creo que me vayan a ojear con uno que esté loco. Demuéstrame que me equivoco. ¿Qué va a hacer que el Capitán Barbosa le vaya a entregar su única nave a un loco? Yo diría que es una cuestión de influencias. No sé si comprendes. El muchacho más bien dicho es el hijo de Bill Tarnel Bottas. Su único hijo ilegítimo. ¿Lo comprendes ahora? Influencias, dices, no me digas más. Dijo a notar que el viento cambia favorablemente. Encontraré una buena tripulación. Seguro que no es que peñasco hay marinos de lobo del mar como tú. ¡Bienvenida a bordo, señorica Elizabeth! ¡Ey, muchachos! ¡Ey, muchachos! ¿Quién se encuentra en el Sparrow? Se ha quedado el Sparrow. Se ha quedado el Sparrow. Se ha quedado el Sparrow. ¿Cómo te ha quedado el Sparrow? ¡P findos! ¡Pf findos! ¡Pf findos! ¡Pf findos! ¡Pf findos! ¡Pf findos! ¡Pf findos! ¡Como dirán que os conseguís que escapar de la isla? Cuando no es que en aquella que era inmune y que es cierta Deja de la mano a Dios Hubiera sido algo muy importante amigo mío ¡Soy a pica en Jack Sparrow! ¡Ah! Bueno, la próxima vez no volveré a comequer dos veces Ese error Caballeros, todos recorgaréis al Capitán Jack Sparrow Dispararle La sangre en aquella que no os ha funcionado, ¿verdad? ¡No disparéis! ¿Sabes? Pero sé que a mí me quiere enseñar que nos sigamos en realidad ¡Sí! Pero sé que a mí me quiere enseñar que nos sigamos en realidad ¡Sí! Pero sé que me dijisteis a una cosa que me pedí en ver el vuestro ¿Por qué? Pero sé ¿Sí? Lo siento Las manos de un guerrero son muy, ¿esperas? Bueno, sí, yo sé Lo siento No me fijáis No me fijáis No me fijáis ¿Qué pasa? ¿Por qué lo cogisteis? ¿Por qué tenía que huir a su peña? No necesitaba vuestra sangre. Sino la de mi padre. Mi sangre. La sangre de un pirata. Te lo siento, por favor. Perdóname. O sea, prequengues abandonarme en una playa sin decirme nombre alguno. Vengo como barcas con mi embarcación. ¿Yo tengo que fiarme de tu palabra de bucanero? No. Me quiero abandonar en una playa de Siria sin decir que el nombre alguno. Vengo como farpo con mi tripulación y después que dedicaré el nombre al verdadero. Aún si dejándome tu duda, tengo que fiarme con tu palabra. Conociendo el nombre que es el que necesito saber. ¿Cómo que estoy diciendo? Nosotros dos. Yo sigo el señor que todavía no se ha motinado ante ti. Solo podemos fiarnos en mi palabra. Te tendría que estar agradecido porque si no me hubieras traicionado y abandonado a mi suerte, la maldición me hubiera afectado de la misma manera que aquí. Locuras que se van sufriendo a través de la vida, ¿no? Nos acercamos al interceptor. Se me ha ocurrido una idea genial, Barbosa. ¿Qué opinas sobre lanzarse una venguera de cregua lanzándome al interceptor? ¿Negociando que te devuelvan tu megallón, eh? ¿Qué opinas? Nunca cambiarás, Jack. Esa es la ciudad que perdió en el esmeralga roja. Es mucho más fácil registrar a los muertos. Llevarle al calófano que se cambia de opinión. No. Por ahora si haces algo, regresaremos a por Royal inmediatamente. No habíamos de la búsqueda de esos piratas. ¿Y qué sirve? Se nos ha sido más que lamentable. Con la piratería. Si me permitís el agrancimiento de dar mi propia opinión profesional, el esmeralga roja se ha escoltado al cura de los informales. Es muy improbable que no consigamos avanzar mucho. Pensadlo bien. El esmeralga roja. La última amenaza real del pacífico caribeño, amigo mío. No necesito que la pasen más. No es la venta con los sabios míos. ¿Se has afectado a la propuesta del matrimonio del comodoro? No, Rincón. Una boda. ¡Que encantan las bogas! ¡Se corran, ronga mi cuenca! Engañarán algunos vieques, ¿no? Señor Sparrow, ¿acompañaréis a estos respetables hombres al timón y por donde hay rumbo a Isla de Muerta? Expresando la misma expresión y formalidad que estar callado como una tumba. Me he explicado con claridad, con claridad milenaria. No sé si ya voy a mi carne. Le conocimos. A él nunca le pareció nada bien lo que hicimos con el señor Sparrow. Me refiero a lo del moquín. Creía que no nos dejábamos ese código. Por eso me equivoco que envió una pieza de nuestro tesoro. Creía que deberíamos estar malditos y permanecer así eternamente para siempre así. Podéis suponer, al capitán no le puede agradecer demasiado bien. ¿Qué es lo que hizo Barbosa? Fue a cara un cañón las frías bocas y el botas. La última vez que vimos al viejo Bill Turner se unguían las quenebrosas quineblas que el océano en el fondo del mar. Con su sangre desaparecía la maldición. Cualquier intento de asaltar las cosas podría convertirse en una propia emboscada. No, si vos os encrenguéis la propia emboscada. Yo en Criconvenzo a Barbosa de que envía a sus hombres con sus boques. Vos regalcéis al impamigo con vuestros hombres y les deshacéis en pegacicos con vuestros cañoncitos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que podéis perder, eh? Nada de lo que me importa y deshacerlo. Para ser honestos, si es que habréis hecho que aborden al impamigo, incluyendo a la futura señora Comodora. ¡Adiós! Podemos volvernos a equivocar. Es un Turner a medias. Y ramaremos toda su sangre, por si acaso. Se inició con sangre, como se explicaba. ¡Y con sangre! ¡Bah! Es imposible. Yo diría más que improbable. ¿Cómo se encuentra Elizabeth? Está a salvo. Calco prometió. Se casará con Norrington. Calco prometió ella. Creo que tendrás que morir por ella, Cali, como prometiste. Al final todos somos hombres separados, sin duda. Excepto Elizabeth, que de hecho es una mujer. ¡Collo que serás el siguiente! ¿Conviene hacer eso, amigo mío? Yo creo que sí me conviene realizarlo. ¿Por qué no me conviene hacerlo? Porque el impadio, la nave de su majestad, el orgullo de la Marina Real Británica, foneado ahí fuera, esperando que... ¿Qué haremos aquí? ¡Piratas saldrán! ¡Totalmente desprevenidos! ¡Les caeremos en un fuego cruzado! ¡Y les engañaremos directamente al propio infierno! ¡Precisamente es lo que el señor Sparrow nos hizo lo que hiciéramos! ¿Creéis que no se hacía toda la verdad? ¡Escúchame todo lo que tengo que decirte! ¡Enviar a tus hombres al impadio y que hagan lo que mejor suelen hacer! ¡Escalad a tu alcance! ¡Quien de las dos navíos será el comienzo de tu propia flota! ¡Y tú tomarás el más grandioso buque insignia! ¡¿Y quién lo va a discutir?! ¡Y el Esmeralda! ¡Hómbrame, capitán! ¡Navegaré bajo tu pabellón que te caerá en 10% de mis botines y tú llegarás a presentarte como... ¿No comprendes? Y como contrapartida no quedas que mate al muchacho ¡Por favor, mate al muchacho! Pero por el momento no Es mejor que lo hagas cuando la maldición desaparezca En el momento oportuno Un ejemplo Es poesión a cara de los hombres Es que no, Rinkon Haya caído El último Desde que supiste mi nombre ¡Sí! Quiero el 50% de tus botines El 15 El 25 Que compraré un sombrero Uno bien enorme ¡Comodoro! Nos ponemos de acuerdo ¡Todos los hombres a los bóquedes! ¡Demos un buen paseo! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Parlamentamos! ¡La nave es nuestra, marineros! ¡Ahhh! ¡Burra camaradas! ¡Burra! ¿Estás esperando el momento oportuno, amigo mío? Pues entonces... ¿Era es que...? Sabería que me conozcáis en el barco. Pues dirán correcto, no podemos volver a pedir más. ¡Burra! Y ya está. 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 Y ya está.